La Policía Ambiental Ecológica del Valle de Aburrá logra la recuperación de este titipiel roja, el cual una familia en el barrio Niquiba del municipio de Bello lo entregó voluntariamente. Aquí vemos como el animal está ejerciendo un falso apego parental a este peluche a causa de traficantes inescrupulosos que lo alejaron de su familia. Este comportamiento, junto a muchos otros, es lo que la autoridad ambiental realiza cuando son recuperadas las especies para ser reintroducidas nuevamente a su hábitat natural.